La temperatura del interior de los hornos era tan alta, el choque de temperatura los terminaba matando. En la isla habían trabajos que incluso hoy se consideran inhumanos. Uno de ellos es este lugar en donde me encuentro, la salinera. En este lugar trabajaban los colonos, así se le llamaba a los prisioneros, colonos que no tuvieran familia, que no recibieran visitas ni cartas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un oficio altamente mortal. Aquí se trabajaba la sal sin ningún tipo de protección. Terminaban con los pies lacerados y varios de ellos con ceguera por los reflejos del sol. De mi lado izquierdo, las eras, que son los lugares en donde se trabajaba la sal. Y de mi lado derecho, el almacén de estos costales de sal. Aquí se producía no solamente la sal que se consumía en la isla, sino incluso toneladas que eran vendidas en el continente, que es como se le conocía al territorio mexicano. Y es lo irónico de este tipo de lugares. Lugares tan temidos, inmortales, en algún momento, y que hoy son atractivos turísticos. Se construyó aproximadamente en 1918 cuando fue el almacén este. La producción de sal ya se producía desde años atrás, pero lo que vemos atrás de mí es sal solidificada. Es sal que quedó de aquella vez que se cerró el almacén. Cuando se cierra la producción de sal, el almacén estaba un 50% de producción. Pero obviamente, desde la época de los 60, de los 70 que dejó de producirse, toda la sal que se ocupaba en la isla era extraída de este lugar. Los huracanes, el mal tiempo, tormentas que han azotado la isla, se llevaron completamente el techo del almacén. Y la sal que estamos viendo, pues se va desgastando poco a poco en los temporales de lluvia, la humedad y el sereno. Otro de los lugares temidos en esta isla es este lugar, la cadera. Son tres hornos en donde producían cal. Estos hornos trabajaban con leña, entonces el colono estaba en este punto metiendo leña para mantener estos hornos a más de 1,200 grados. La temperatura del interior de los hornos era tan alta que salía y terminaba quemando a los que aquí trabajaban. Además que después de su jornada de 72 horas, tenían que esperar otras 72 horas en este lugar para tratar de nivelar la temperatura de su cuerpo, porque si salían al exterior, el choque de temperatura los terminaba matando. Estos hornos sonidos los hornos annonce Gracias.